A presentarlo a él, al bomboncito del programa. Hoy es una naranjita, es una naranjita. Es una... No, a ver, gamota, no. Hoy es increíble, pero es increíble cómo sin saberlo, hoy elegí esta canción justo que viene en Figueredo. Ay, qué tierno. Pero la letra justita, justita y sin saber, ¿eh? Voy. Voy. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo se impone siempre un pedazo de razón. Y ahora... A todos dices que sí, a todos que no, para poder construir esa tremenda armonía que pone viejos a los corazones. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo se impone siempre un pedazo de razón. Gracias, maestro querido. Qué lindo acompañarte, Monté. El tiempo pasa, pero no solo para vos, también para mí, que estoy en mis 36 años. Desculpa. Desde que te escuché, estoy cumpliendo de a dos años. Te veo idéntico. ¿Cómo te vas allá de Miami? Divino. ¿Bien? ¿Massachusetts? Estoy en Miami. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿No haces nada? No, no. Lo mismo que acá, no estoy haciendo nada. Vamos a rir. Che, Figue, ¿trabajando o seguís siendo periodista deportivo? No, viste, después cualquier cosa hablá con el de arriba. Son cosas de él, viste. Yo tengo que decirla, viste, Figue, porque, viste, como es. Bueno, hubo debate. ¿Lo vieron el debate? Claro. Ahí están los titulares de los diarios. El debate, el debate por todos lados, señores. Hubo debate. Hubo debate. ¿Qué le pareció el debate? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Monte, usted como periodista, ¿qué opina de eso? Bueno, bueno. ¿Qué opina del debate? Fue un debate un poco más subido de tono que el primer debate, ¿verdad? Sí. Fue un tono un poco más increpador de parte de los dos contendientes. Ah, estaban más altos los micrófonos, dice usted. Sí, también, porque estaba el rafael el sonido. Y vi un debate, por ejemplo, en el que Cuquito permanentemente le enrostraba, mirá qué palabra, le enrostraba, la aprendí de sanguinete esa palabra, le gustaba los errores permanentemente a Martínez. No me va a decir que no fue un error pluna, ANCAP, la regasificadora, esto y lo otro, y el otro nada. Viste, le contestaba lo que él quería. Martínez le quería meter todo el tiempo que Cuquito no laburaba, que Cuquito nunca laburó. ¿Me entendés? Claro. Entonces, ah, que yo trabajé, que yo soy ingeniero, que yo hice esto, que yo hice lo otro, y Cuquito en un momento se calentó también. No se preocupe tanto por eso. Preocúpese que en los próximos cinco años va a conseguir laburo usted porque se va a quedar sin trabajo. Y para qué, y ahí Martínez, claro, viste, Martínez de primer bloque ya mandó el currículum de él, viste, yo soy ingeniero y todo eso, y eso justamente. Ah, usted dice que en realidad lo que estaba haciendo era mandando el currículum en cadena nacional. ¿Para qué te crees que mandé el currículum? Ah. Arreo, currículum. Y seguía Martínez, yo trabajé y usted no, yo trabajé y usted no. Y ahí Cuquito se calentó de nuevo. Trabajé, ¿cómo que no? Y trabajé desde muy joven. ¿No saben lo que es el trabajo de piernas para el surf? Bueno, ahora la gente es mala también, porque empieza con eso de que ser diputado no es trabajar. El tipo fue diputado siempre, y eso es un trabajo también. Un trabajo como cualquier, como por ejemplo comentar noticias en una parada trucha de taxi. Es un trabajo. No, si será trabajo, ¿sabés lo que es? Claro, ser diputado, todo lo que tenés que incorporar, senador. Ya, me loco. Este, bueno, Hugo Fatoruzo recibió el premio a la excelencia musical por Maestro Pionero Uruguay nomás. Uruguay nomás. ¿Qué lo tiró? Un Grammy, se ganó un Grammy, latino. ¿Eh? Grande Hugo, maestro, te queremos. Ahora, también hay una injusticia, porque yo he hecho temas impresionantes con mi banda y nunca me dieron nada. Nada, nada me dieron. ¿Qué has hecho? Hice temas de la talla de qué popote mi reina. Hice, para Navidad hice zarandeando los chirimbolos. Opa. Hice otro, qué bonito el puntero, también para Navidad. Ay, qué juicio, Montez. Hice otro, con esa delantera no podemos perder, que se lo hice a una chica de mi barrio. No. Después, agarrame gusanito, bueno, en fin. ¿Se acuerda algo de la letra de una canción? No. Claro, agarrame gusanito, agarrame gusanito. Opa, moesía pura, eh. Mi reina, son todos iguales y yo le cambio la letra nada más. ¿Con quién le gustaría cantar, Montez, por ejemplo? Hacer un feature. Ahí está, un feature. ¿Cómo, cómo? ¿Con quién me gustaría? ¿Con quién le gustaría hacer un feature? Un feature. ¿Con quién? ¿A quién te gustaría acompañar? Ah, ¿acompañar? Claro, mi sueño es cantar una con Martín Angiolini, pero bien, de principio a fin. Claro. Eso sería... Y afinada y en tiempo. Y otra que me gustaría con Coco Echagüe. Me gustaría compartir con Coco Echagüe. Atención. Hoy la he visto pasar a esa chica linda. Opa. Ahí pasa la chica y yo que hago el video. Ya con aquí hicimos un video. Hicimos un video. Vecioso video. Montez, ¿usted le puso letra a músicas de Fatoruso? En la comparsa 40 y 80. Sí, señor. Usted trabajó con una leyenda. Imagínese. ¿Cómo? Ni un Grammy me dio. Ni un Grammy. El Grammy es en parte... Juicio, juicio. Bueno, Lifang. ¿Saben qué es Lifang? Sí. La marca de autos. Ah, Martín. Confirmó que reactivará su planta y aspira a ensamblar 10.000 autos por año en Uruguay. ¡Bien! ¡Bien! Eso es lindo. El laburo. Y el laburo es bueno. Claro. Para algunos, ¿no? En mi caso. Pero digo, para hay gente que le gusta. Hay gente que le... ¡Ja, ja, ja! ¡Fuera! Uruguay en el puesto número 39 en el mundo en idioma inglés. Tomá para vos. En el 39 del mundo estamos en idioma inglés. Se hizo... Según el English Professional Index, un informe realizado en la empresa Ducation First, según la encuesta... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, lo amo! ¡Lo amo, Elon mío! Si esa noticia la leemos, usted y yo bajamos el 109. ¡Ja, ja, ja! Según la encuesta, el país se encuentra también en el tercer lugar de América Latina en inglés. Por detrás Argentina y Costa Rica. Y es verdad, porque yo sé bastante inglés. Miren, les hago algunas preguntas, algunas traducciones para mostrarles, por ejemplo, algunos ejemplos. A ver. A ver, Mariana, atendé. Figue, agarra un blog, anota todo esto. Por ejemplo, voy a hacer algunas traducciones en inglés. A ver, ¿cómo sería? Silvester Stallone. ¿Qué quiere decir? Es un nombre. Silvester está solo. Stallone. ¡No! Stallone. This is forever. A ver, vos que estás tanto en Miami, ¿qué quiere decir this is forever? Esto es para siempre. No, que esto es para ever. Es this is forever. En el anglo lo aprendió. Sí, en el anglo. Sí, yo fui mucho al anglo. ¿Ah, sí? Mi padre era jardinero, de ahí yo iba a hablar. Bueno, este, guale guay chú, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Pero eso no es el nombre. Ah, no, guale guay dos quiere decir guale guay chú. ¡Ah! Muy bueno, Monte. Una vez le dije a mi madre, mamá, le dije, mamá, gracias a que sé inglés conseguí trabajo. Y mi madre me dijo, ¿trabajo es table? No. Table es mesa, le digo. Trabajo es work. ¡Excelente! Me encantan estas quejas todas, todas. Y bueno, alguna hay que invocar. Los Shockers, 1976. Sufrió un ataque cardíaco tratando de explicarle un problema matemático a su hijo. ¡No! Una madre de apellido Wang, de 36 años, de China, tuvo que ser llevada al hospital después de sufrir un ataque al corazón mientras hacía la tarea de su hijo de 9 años. ¡Ay, qué pena! La situación habría sido la consecuencia de un enojo de la madre cuando el niño no comprendía lo que le explicaba. La mujer ya estaba fuera de tener. ¡Ay, no! Es como ver a mi madre haciendo los deberes contra a un chico. ¿Ah? ¿Viste que el tiempo termina todo el mundo la putea? Pero eso es una buena excusa para los niños a la ganes. Mamá, hoy no hacemos los deberes, es por tu salud, mamá. ¡Ah! Es por tu salud. Es por vos. Pez con cara humana aterrorizó a pescador chino. ¡Ay, no te mames! Durante una tranquila tarde de pesca, el sujeto oriental se vio sorprendido por la presencia de este extraño animal. El pánico y incertidumbre, el hombre no dudó, grabó toda la secuencia. Pez con cara humana aterrorizó a pescador chino. Mirá si nosotros íbamos a... Porque al revés lo he visto mil veces. Humano con cara de pescado, ya lo habremos visto, pato. Y no lo digo por mi suegra, mirá que nada que ver. No seas malo. No, mirá si voy a tratar a mi suegra de bagre bigotudo. No, qué horrible. No, no, no. No te juicio. No, no, no. No quise decir eso. Este, Nicole Newman. No, Newman se dice. Newman se dice. La modelo argentina. ¿Qué pasa? Newman sería si fuera en inglés, chicos. Como Paul. Pero como es alemán, se dice Neumann. Ah, muy bien. Claro. Sabe todo. Excelente. Figueiredo es alemán también, pero sabe todo. Sabe todo, Figueiredo. Y se sienta al lado de la marianita, ¿sabés qué sabe y sabe? Si no es bobo. Por lo menos no es bobo. Nicole Neumann sorprende con una confesión sexual. ¿Vio lo que dijo Montelongo? Yo me quedé anonadada. Yo también, justamente, anonadado me quedé. ¿Por qué no? La modelo argentina habló del tiempo que pasa consigo misma y de cómo valora esos instantes de soledad. Y no está mal eso. Está muy bien, sí. Y dijo más. Y sí. Yo también. Con ella mismo pasaría. Conmigo mismo no pasaría ni dos minutos. La modelo contó que está muy ocupada como para tener un vínculo con un hombre que no le aporte demasiado a su cotidianidad. Escuchame, Nicole. Te aporto gastos comunes, las cuotas del plasma, IRPF. Las cuotas del plasma. Te aporto todo. Yo con Neumann. Minutos después, Neumann sorprendió con una confesión sobre su vida sexual. ¿Qué dijo? Y dijo, soy muy pasional, voy con todo. Mirá. Te doy todo. Igual que usted, pasional. Si no das lo mismo, quedate en tu casa. Sí. Figue, le dijo. Bueno, yo soy igual también. Cuando hago el acto, la verdad. Ay, cuando hago el acto. No, no. Pero ella está hablando del amor en general, Monte. Doy todo de mí. Le pueden preguntar a Marianita. Es pasional, Monte. Es pasional. Perdón, perdón. Se me salió la chaveta. Bueno, yo cuando hago el acto. El acto. El acto. Me pongo una bata un poco brillosa. Ay, no, Monte. De satén, de satén. De satén. Tipo Sandro. O sea, le gusta estar en los detalles. Cadenita de oro acá. No, pero la... Sí, cadenita de oro con un Jesucristo grande en oro. En oro y brillante, todo brillante. Prendo un habano, me siento en el sillón, comienzo suavemente. Me siento suavemente en el sillón a beber champán. ¿Eh? Ay, no. Y por lo general me quedo dormido después en el sillón, siempre con el habano. Ay, pero tiene que tener toda esa previa, Monte. Toma, Monte. Sí, pongo la cantina de Bahillo y ahí pimba. Ahí, con el reclamo de los rulemanes, me siento. Me siento. Y el chiste de Cucuzú que, pa, chata. Y el chino. Bueno, y el chino. El chino de Simaco. Bueno, ella dijo, tengo la vida muy ocupada como para hacerme drama, manifestó. Y añadió que en su día a día el sexo es de momento secundario. Y bueno, está bien. Está bien, para mí también. En ese secundario, terciario y cuadernario. Le salió un sanguinete. Para mí también es así. No le doy bola al sexo. ¿Entendiste, Mariana? Te vas a tener que esforzar. Te puede tocar para Julio, Mariana. ¡Ah! ¡Oh, qué juicio! ¿Qué es eso? ¿Sabés lo que pasa? Vení, ¿sabés lo que pasa? A la mina, cuanto menos bola le da, más enloquecen contigo. Chau, hasta luego. ¡No, Montes! ¡Qué actitud! ¡No!